¿Qué tal queridísimos amigos? Salimos a recorrer las calles de la ciudad de Mar del Plata. En esta ocasión nos vinimos acá a la costa, como ustedes pueden apreciar, a espaldas mías, el casino central. Más allá tenemos la playa Popular, que es el Muelle de los Pescadores. Estamos en la calle de Buenos Aires, en la Plaza Colón, o más precisamente, a metros de la Plaza del Mileño. Estamos en Mar del Plata, esta es la ciudad cambiante del clima, porque hace unos días atrás tuvimos temperaturas bajo ceros en la mañana. Hoy afortunadamente el sol brilla más que nunca, hoy con una temperatura que ronda los 14 grados. Y según los días, el marplatense sabe que si salís a la calle, si hay sol, tenés que salir light. Pero llévate una campera porque a la tarde-noche siempre refresca. Estamos en una ciudad hermosísima, amigos, pero lo que sí se destaca es el terrible golpe que ocasiona la cuarentena, que lamentablemente la tenemos que afrontar por el bien de todos nosotros. El golpe económico que lo viven los comerciantes. En este caso nos vinimos acá a una esquina tradicional, emblemática de Mar del Plata, que es Buenos Aires y Belgrano. Acá el marplatense sabe de la esquina a qué me refiero, y también muchos turistas que frecuentúan este lugar, porque tenemos la confitería, la cafetería Fuente de Oro, que decidió cerrar sus puertas a raíz de los gastos fijos que no se pueden afrontar, no teniendo ningún ingreso. Tanto como este comercio, como otros, están enfrentando esta difícil situación aquí en Mar del Plata. Hace unos días se dio a conocer la noticia también en el Centro Comercial Güemes, una de las hamburgueserías multinacionales tan conocidas como McDonald's, también cerró sus puertas. Y hoy en la actualidad, la casa de cambio, que está ubicada a metros nada más de Independencia y Luro, John's Tour, también decide cerrar sus puertas. Lo más preocupante en este caso es que nos ponemos a pensar en los empleados. Y en este caso, por suerte, propietarios confirman que el número de los empleados del comercio serán reubicados en otras sucursales. Algunos tienen suerte que tienen sucursales, otros lamentablemente no, no tienen sucursales, y bueno, tienen que afrontar esta situación como está en este caso. Si bien la cuarentena ya es de público conocimiento, se extendió hasta el 28 de junio, que le dio a conocer el presidente de la República Argentina, ayer en conferencia de prensa con otros gobernantes, se declaró que desde el próximo lunes el avance de las actividades va a ser implementado por un sistema de fases. Cinco fases serán. Por suerte, hoy Mar del Plata está en la fase número 4, donde ya forman partes de diferentes actividades que se fueron agregando a medida que avanzaban los días. Para poder avanzar a la fase número 5, tienen que pasar 21 días sin que haya circulación de contagios del COVID-19. Así que bueno, no queda otra que tomar las medidas necesarias y afrontar esta situación, la que estamos viviendo tanto en Mar del Plata como alrededor de la República Argentina y en el mundo entero. Aquí estamos, ya aproximadamente es la hora... ¿Qué hora es, amigazo? ¿Tiene hora? ¿Qué hora es? Cuatro y diez. Cuatro y diez. Amigos, justamente estábamos haciendo una cobertura sobre el cierre de los comercios, viste, que afrontan este problema que no pueden pagar los alquileres. No pueden bancar. Acá cerró esta emblemática cafetería que es Fonte de Oro. ¿Vos la conocías? ¿Fercontaste alguna vez? Sí, yo la conocía. También cerró Guapas en el centro de... En la peatonal. Una no puede bancar, vos te imagínate, Guapa. Lo que pasa es que ya no se puede bancar más. No se puede bancar más. ¿Uno tiene que pagar alquiler? Tiene que pagar alquiler, tiene que pagar todo, de todo tenemos que pagar. Ninguno te dice te perdono el alquiler o te perdono. O pagármelo cuando pueda. Lugar, todo, viene todo. Es una difícil situación que real vive... Es una cosa de todo el mundo. Todo el ciudadano. Todo el mundo vive así, pero nosotros nos perjudicamos más porque, bueno... Amigazo, ¿qué te...? Vivimos de esto, del turismo y de la gente. La ciudad de Mar del Plata, el turismo, o sea, ¿y el trabajo? El trabajo de si no hay confitería, no hay esto, no hay lo otro, cocina no hay. Ni tampoco va a abrir. Es cierto que todos los comercios en realidad forman parte de esta situación que están pasando, pero estamos hablando puntualmente de esta que es una esquina emblemática. ¿Vos conocías la Fuente de Oro? ¿Qué te genera que cierre una histórica cafetería? Sí, mucha tristeza. Recién ahora empezamos el movimiento, porque antes parecía todo muerto. Uno parecía que todo muerto y te generaba mucha depresión. Depresión y angustia. Y ahora te genera depresión, angustia y que no hay un mango. Amigazo, usted en lo personal, ¿cómo está llevando la cuarentena ahora? Sí, la vamos llevando, la vamos capeando, pero es un poco duro. Amigazo, ¿cómo es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, un placer, gracias. Que sigas bien. Así estamos, señores. Esto es lo que se vive actualmente en la ciudad de Mar del Plata. Aquí, en este lugar, para Canal 6, Canal 6 Digital. Ahí está el amigazo preguntando dónde salí la nota. El movimiento que se ve en esta hora de la tarde es tal cual lo que ves. Bastante movimiento. También en hora pico se puede avanzar más el movimiento de las personas, gente que va a trabajar y también algunos que se dirige a realizar algunas que otras compras. Recuerden que el intendente Guillermo Montenegro envió un protocolo para que sea aprobado, para que se puedan realizar actividades al aire libre, que es uno de los sectores que también estaban resaltándose en los últimos días para poder llevar adelante esta actividad. Tanto como hace el deporte al aire libre, como el surf, como otro tipo de deportes que se realizan aquí a lo largo de toda la costa, que son deportes individuales. Todo eso se estará viendo y veremos si avanzamos a la fase 5, que es lo que tanto ser humano desea, poder apreciar la libertad. Amigos, para Canal 6 y para Movida Mix, aquí estamos. En la ciudad feliz, la perla del Atlántico, cae la tarde en el mes de junio. Gracias por ver el video.